Bueno, sí, reiterando un poco lo que acaban de decir. Sergio Piazza es el representante, el delegado regional de Región 14 Norte a la que pertenecemos. Por demás, agradecido y muy emocionado por esta noche, por esta sala llena. Venimos trabajando hace un montonazo de tiempo para que esto suceda, para que esto empiece a funcionar. Y empezó a funcionar hace muy poquitito con la presencia de Noralí Sormani y Jorge Dubati, dos grandes figuras de nuestro Teatro Nacional. Acaban de dar unas charlas, ahora vamos a ver una obra sobre la que vamos a volver a charlar con Jorge Dubati. Hoy, charlando con alguien acerca de lo que estaba sucediendo adentro, con una periodista, le contaba que todos los teatristas tenemos un libro firmado por Jorge Dubati en nuestra biblioteca. Así que es un gran honor, un orgullo tenerlo en nuestra ciudad. Y quiero también agradecer especialmente al presidente del Consejo Deliberante que está presente, a todos los compañeros funcionarios municipales, a todos ustedes que hacen posible que el teatro esté vivo. Y al intendente Ricardo Alessandro le quiero pedir que se acerque y dirija unas palabras a la platea. Buenas noches a todos y a todas. Realmente para la ciudad de Salto a tener tan ilustres visitantes es un honor. Muchísimas gracias por venir. Agradecerle, si esta es la 14 región, la actual 14 y somos 15 los distritos, los 15 los distritos que lo componemos, me parece que es muy importante y para nosotros el teatro es importante. Agradecerle a Marcelo Feo que está presente aquí, que fue ciudadano distinguido y que fue uno de los patriarcas del teatro en Salto. Gracias a todos. Agradecerle a todos los que hicieron posible estos, desde nuestro director de Cultura hasta el último de los chicos que trabajó día a día y durante mucho tiempo al presidente del Consejo Deliberante que le pusimos todo el énfasis necesario para que esto sea una realidad. Gracias. Así que bueno, yo creo que me parece que las palabras están de más, vamos a disfrutar, pues espero que disfruten de esta cantidad de horas importantes que se van a manifestar y que nuevamente, bienvenidos a Salto y gracias por escucharnos. Yo quiero agradecer enormemente esta distinción inesperada y que nos honra, sé que hablo también en nombre de Noralía y quiero como subdirector del Teatro Nacional Cervantes hacer una entrega del libro de los 100 años, hemos traído algunos ejemplares para instituciones, bueno y simbólicamente quiero entregarle uno al intendente en agradecimiento de parte del Teatro Nacional Cervantes. Muchas gracias, muchas gracias. Ustedes saben, el Cervantes es el único Teatro Nacional de la Argentina, es un teatro fábrica, es un teatro oficial sostenido por el Estado, depende del Ministerio de Cultura de la Nación, cumplió 100 años, hermosísimos 100 años y ya estamos atravesando el segundo siglo, así que agradecemos enormemente esta posibilidad de tomar contacto con ustedes porque estamos creando una red federal de teatros que se está alargando ahora desde el Ministerio de Cultura y del Teatro Nacional Cervantes que va a reunir a todos los teatros municipales, provinciales, italianos, españoles, de las colectividades, teatros universitarios y teatros gremiales, así que esperamos poder hacer una gran sinergia con esta sala y con otras salas del país en formación, en capacitación, en mantenimiento, en giras, en coproducciones, así que ojalá podamos federalizar muchísimo más la labor del Teatro Nacional Cervantes y hacer que el teatro trabaje en sinergia en todos los territorios teatrales del país y por todos los teatros nacionales del país. Muchísimas gracias. ¡Suscríbete! ¡Sentiano! ¡Sentiano, por favor! ¡Comemos lo que dicen que hay en la mesa que está más cerca del culo que en el estómago! ¡Y hablar de la voz, a no hablar de la voz! Los arroces cerca de la mesa, pero la boca no le molesta a los dedos, ni tampoco a los dedos de cebilla, le molesta a las bocas y a los ojos, que los dedos en una merda de la boca, pero para de cara a la barra. Dado el para recibir el tenedor de narzo repleto, a su infinito de cincel, se le hizo la ropa para tocar y perder la oportunidad que quería hacer a él. Entran todos, los recibió la red más funcionada, la fila y el creyente, pero presionó contra el paladar, ápero, duro, tibio, y su voz es tremendo. Es que me gustan los sábados, allá se parten, se empujan, si te era el monstruo, el reto estragar, desesperar, al volver, eliminar lo que no se creer, por eso es una buena primaria.